bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina para aquellos que no me conocen yo soy Jamie y el día de hoy te traigo otra receta que puedes utilizar en esta época decembrina pero que también pues cualquier época del año sobre todo en temporada de calor yo creo que esta va a ser ideal y hoy te traigo un cheesecake de Nutella que obviamente no necesitas hornear que es súper fácil de hacer y para esto necesitamos los siguientes ingredientes vamos a necesitar 18 galletas de Oreo a las cuales le vamos a quitar el centro que es lo de vainilla pero eso lo vamos a guardar porque nos va a servir para poder hacer la base de sal aproximadamente media taza como te muestro en la imagen hay que guardar todo esto también vamos a necesitar lo que es mantequilla derretida van a ser dos cucharadas estas dos cucharadas las vamos a poner a derretir en una cazolita o bien lo puedes meter al microondas también una cucharada y media de esencia de vainilla así como también vamos a necesitar cuatro galletas adicionales las cuales vamos a partir en pedacito nos va a servir para decorar nuestro cheesecake también una cucharada y media de azúcar esto es para el relleno vamos a necesitar también tres cuartos de taza de Nutella o crema de avellana con cacao como comúnmente se conocen también una taza de crema batida este la venden en cualquier supermercado o la tipo chantilly que le llama así como también vamos a necesitar un queso crema este es de 190 gramos realmente los encuentras entre 190 y 210 gramos adicional vamos a ocupar crema batida ya sea de la que compraste en bote o bien de este tipo que trae como el chuponcito para poder sacarla esto es opcional no es necesario que la utilices para decorar esto solamente le da un realce en cuanto a los moldes puedes utilizar vasos de vidrio como este que te muestro en la imagen o también puedes utilizar lo que son los moldes para gelatina yo te recomiendo más estos porque al ser de plástico no hay riesgo con los niños son pequeños te salen una mayor cantidad de piezas y como son individuales pues puedes repartir sin ningún problema lo primero que vamos a hacer es triturar completamente las galletas para esto vamos a partirla en pedacitos pequeños y vamos a colocarlo en el vaso de la licuadora yo cuando todas las hacemos las hayamos partido finamente vamos a llevarlo a procesar y nos va a quedar una especie de polvo así es como queda y ahora lo que vamos a hacer es poner a derretir las dos cucharadas de mantequilla como te mencionaba puede ser en un sartén pequeñito o bien en el horno de microondas ya que está derretida yo lo que hago en este molde espacioso o en alguna bandeja vamos a poner todo el polvito de las galletas y le vamos a agregar lo que es el relleno de la galleta lo que te mostré anteriormente vamos a ponerlo un poquito y sobre esto vamos a poner la mantequilla derretida esto nos va a ayudar a que se deshaga completamente el relleno y se integre con la mantequilla vamos a empezar a mezclar con el polvo de las galletas como regularmente lo harías para una base de cheesecake normal solamente que aquí no ocupamos tanta mantequilla y el relleno de las galletas es lo que nos ayuda a compactarlo y y Va a estar muy bien integrado cuando pongas un poquito en la mano, lo presiones y veas que se va compactando. No es necesario que esté súper compactado, nada más que se integre perfectamente bien. Lo que vamos a hacer es poner en el fondo, ya sea de los vasos de vidrio o de los moldes para gelatina, la base de galletas. En el caso de los vasos de vidrio colocamos aproximadamente unas 4 cucharas pequeñas del polvo de galleta y luego con algún otro recipiente planito que pueda entrar en el vaso vamos a ir presionando para que nos quede la base. De esta forma. En el caso de los moldes para gelatina es mucho más fácil. Son dos cucharaditas y media, perdón, del polvo de galletas. Lo vamos a ir colocando y presionando con los dedos hasta que el fondo quede pues nuestra basecita, ¿no? De galleta. Te queda de esta forma y lo vamos a reservar un poco. No es necesario que lo metas ahorita al refrigerador ni nada. Vamos a preparar el relleno de nuestro cheesecake. Y para esto lo que vamos a hacer es en un bol o un recipiente amplio vamos a colocar el queso crema. Esto es muy importante que está a temperatura ambiente para que se pueda manejar mucho mejor. Yo lo parto en diversos pedacitos para que sea mucho más fácil poderlo procesar. Y para esto vamos a necesitar obviamente la batidora que es la herramienta esencial para que se puedan mezclar nuestros ingredientes. Ya que lo hayas acremado un poco vamos a agregar lo que es la cucharada y media de esencia de vainilla. Ya que se integró perfectamente bien la vainilla y el queso crema ya está más manejable vamos a ir agregando poco a poco la nutella y mezclando con la batidora. Esto es para que se mezcle mucho mejor ya que la nutella es un poquito pesada y en tiempo de frío como que se pone mucho más pesada, ¿no? Entonces es para que se puedan incorporar de una mejor manera. ¡Gracias! 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 Ya que incorporamos perfectamente bien estos ingredientes vamos a reservar un poco. A la crema batida le vamos a agregar la cucharada y media de azúcar y vamos a incorporarla perfectamente bien. Puedes utilizar un tenedor, una cuchara o bien un batidor de globo pequeñito como yo lo utilizo para poder mezclar estos dos ingredientes. Ya que lo tenemos vamos a incorporar la crema batida a lo que tenemos ya de la mezcla de la nutella con el queso crema. Lo vamos a ir haciendo poco a poco en movimientos envolventes hasta que estén incorporadas completamente. Ya que tenemos nuestro relleno lo único que vamos a hacer es irlo colocando sobre nuestra base de galletas. Puedes utilizar ya sea esta cuchara que es para helado o bien una cuchara normal y los vas dejando como que planitos en la parte de arriba. Puedes utilizar una espátula o puedes utilizar un cuchillo para distribuir mucho mejor. Ya que termines con todos los moldes incluyendo el de vidrio, lo que vamos a hacer es taparlos con un plástico para alimentos, el que regularmente te venden en el supermercado y lo vamos a llevar a refrigerar durante dos horas o bien toda la noche. Pasadas las dos horas o toda la noche y que ya los vas a servir sobre todo, vamos a quitar el plástico y lo único que vamos a hacer es colocarle la crema batida. Ya sea la que te mencioné que trae así como el chuponcito para que salga super padre o bien puedes utilizar la que viene en el bote y colocarle como que una cucharada. Vamos a colocar la crema batida y vamos a decorar con los pedacitos de galleta que te mencioné al principio. Y ya con esto tenemos nuestro cheesecake de Nutella listo para disfrutar. Y así es como queda nuestro cheesecake de Nutella. Aquí tengo los que son pequeñitos, son moldes para gelatina que consigues en cualquier lugar. De este tamaño te alcanza más o menos para unas 12 piezas. Hay unos que son más altos, son menos anchos y más altos. Igual te pueden salir hasta 14 piezas. Esto es principalmente cuando no quieres como que los moldes de vidrio por los niños y demás para que no lo vayan a romper. Esto es súper práctico y lo vamos a probar. Le puse la crema batida, pero la crema batida se la vas a poner cuando ya lo vayas a servir porque regularmente esta se empieza a deshacer. Está súper, súper rico. Como te decía, la crema batida como que se empieza a deshacer. Entonces tienes que ponerla cuando ya lo vayas a servir para que lo puedan disfrutar. O bien, si quieres, puedes omitir la crema batida y servirlo tal cual lo saques del refrigerador. Con un dimensionado lo puedes dejar dos horas en el refrigerador o nevera o bien toda la noche. Yo lo dejé toda la noche porque de esta forma se compacta mucho mejor la galleta, así como también el relleno. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales. Recuerda que en la cajita de información siempre te dejo el listado de los ingredientes que muestro en cada receta. Por si se te pasó y nada más te fuiste al procedimiento, en la cajita de información está el listado. Muchísimas gracias por verme. Les mando muchos, muchos, muchos besos y nos vemos en la próxima. Bye.